¿Qué tal? Buenas tardes, mi segunda canción de un grupo de cinco para la pirámide musical. El autor es Tony Rubí, y su nombre es el Bendita seas tú, dedicada a nuestra Madre María, y dice así. Bendita seas tú, María de la Tierra, humilde flor de abril, aroma de los campos. Dios, en ti encarnó el amor, por ti nació la vida, de ti brotó el sendero de la salvación. Bendita seas tú, María de los cielos, rocío virginal, aurora de la gracia. Espejo de la luz del santo de los santos, esclava y compañera del amor de Dios. Por eso al celebrarte los lirios y los ángeles entonan en tu honor, cantarés y poemas. Por eso eres, bienaventurada, porque abriste el corazón a tu Señor. Por eso te veneran los pueblos y los mares, porque abriste el corazón y amaste. Y amaste su verdad, y amaste su palabra, bendita seas tú, María, María. Amén. Amén. Amén.